Yo quería hacer una aclaración porque alguien hizo una afirmación grosera sin conocer la historia de Colombia y tal vez es por el tema de la educación a quien lo educaron en medio de las bombas y en medio de la violencia sabrá de eso pero quien lo ha educado bien saben que la historia de Colombia tiene que agradecer al caballo colombiano el caballo ha sido parte de nuestra cultura, de nuestra historia por el caballo pudimos no solamente transportarnos y recorrer nuestra patria sino que las batallas libertadoras de Colombia se debieron el triunfo al caballo colombiano y la evolución del caballo colombiano el sacrificio, el esfuerzo de miles y miles de personas alrededor de nuestra raza ha permitido que hoy sea una raza transfronteriza que esté en más de 20 países hoy nos deberíamos sentir todos los colombianos orgullosos de tener una raza autóctona creada por nosotros con la evolución y con nuestro ecosistema que le permitió una evolución muy singular al caballo de paso colombiano hoy tenemos más de 6 generaciones con unas características fenotípicas y genotípicas que nos hacen decir que nos hacen afirmar que el caballo de paso colombiano que el caballo de paso fino colombiano es una raza patrimonio colombiano que no podemos arriesgar lo que hoy se viene hablando en otros países que lo conviertan en una raza de las Américas al contrario tenemos que salir a defenderla y no señor esto no es una este caballo colombiano no es un tema de mafiosos ni de paramilitares tal vez usted no ha oído sino de bandidos en su vida pero le voy a decir una cosa aquí el caballo de paso fino genera más de 360 mil empleos directos e indirectos y le voy a mencionar a algunos de ellos bueno yo quiero criadores entrenadores calabreneros y ingenieros de la ruta